Bebo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y vuelvo y bebo a olvidarte Vuelvo y vuelvo y bebo a olvidarte Vuelvo y bebo ebedarte Vuelvo y vuelvo a olvidarte Y luego, y luego, y luego Ya no pensai Y luego, y luego, y luego Y luego, y luego, y luego Ya no pensai Y luego, y luego Y luego, y luego Y luego, y luego